Últimas noticias de los Estados Unidos. Sale a la luz relación de Bill Gates con el régimen chino. Dejen sus comentarios. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden, lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Y es que realmente todo lo que acontece, las decisiones que se toman, incluso el día a día en los Estados Unidos, afecta de manera notable al mundo entero y especialmente a nuestra región. Por eso vamos con esta información que está saliendo a la luz pública y que revela esta relación de la que se ha venido hablando desde hace algún tiempo entre el empresario Bill Gates y el régimen chino. Pues ha trascendido, amigos, que la fundación de Bill y Melinda Gates ha enviado más de 54 millones de dólares para financiar proyectos de salud y en estos proyectos están participando empresas estatales chinas, empresas que son financiadas o que pertenecen al Partido Comunista Chino. La información fue revelada recientemente por un sitio conservador en los Estados Unidos y señaló de manera muy específica que la fundación de Gates ha enviado hasta ahora un total de 93 subvenciones que suman, escuchen bien, la cantidad de 54 millones 573 mil 428 dólares a distintos proyectos en China, entre los que están beneficiadas algunas subvenciones a instituciones dirigidas directamente por el Partido Comunista Chino o por algunos de sus aliados. Entre estas instituciones se encuentran varias universidades, entre ellas la Universidad de Beijing. Asimismo, fueron beneficiados organismos estatales como el Ministerio de Agricultura, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora bien, amigos, lo que muchas personas se preguntan, y especialmente muchos estadounidenses, es cuál es la justificación de Bill Gates para hacer estas subvenciones y para financiar los diferentes programas, sobre todo programas de formación de China que están asociados al Partido Comunista. Y es que según las propias declaraciones de Bill Gates, que ha dado en algunas oportunidades, parte de estas subvenciones se realizan con el objetivo de capacitar a China para que desempeñe un papel más importante en la salud mundial y la gobernanza. ¿No se trata de uno de los países con mayor poder económico y político en el mundo? Entonces, ¿por qué este financiamiento? Déjenos ustedes sus respuestas a estas interrogantes. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.